¿Cuáles eran tus superpoderes? Leo Comics ¿Acaso no los viste venir? Bueno, muy buenas a todos amigos de Amante del ComerCine Yo soy Gruden y aquí en mi canal FitComCine, casualmente tabla internacional con el ComerCine, también tus videojuegos y temas de opinión personal Pues bueno, pues ya sabéis que tengo un internet un poco raro, porque últimamente con el tema del confinamiento y la cuarentena y todo esto, pues parece ser que la compañía que suministra servicio a mi apartamento, pues está teniendo sobresaturación o saturación, no, sobresaturación y es curiosísimo porque subir más o menos puedo subir pero lo que es descargar datos horrible, o sea, una cosa muy loca a ver si se soluciona volveremos a los directos, pero de mientras os pido por favor todo vuestro apoyo ya sabéis que si queréis que esto se mantenga pues tenéis que darle al botón de unirse, suscribiros por Twitch alguna que otra donación comprar videojuegos baratos por Instant Gaming lo que sea, vale todo con que el canal sobreviva os lo agradecería muchísimo hoy hay buenas noticias pero me voy a centrar en este video en esta, vale según Kevin Feige Blade no es de la fase 4 y esto es curioso porque incluso en la presentación del 2019 cuando anunció todas estas películas y todo dijo que algunas más podían entrar que no era la lista definitiva de cosas que entrar pero salió Mashallah Ali dándolo todo como con la gorra así todo muy espectacular como final de traca y nos dice ahora que no forma parte de la fase 4 y esto esto mira te voy a ser sincero vale esto importa mucho o no quiero decir eh hasta ahora las fases habían terminado con una película de los vengadores o con la siguiente a los vengadores básicamente pasaba algo se acababa y te presentaban algo después pero realmente con que película termina la fase 4 y más ahora con toda la locura esta de los nuevos calendarios que hay algunas sin títulos todavía hay por lo menos 3 no 4 sin títulos con que película terminará la fase 4 lo normal o lo tradicional es una de vengadores o la siguiente ya entendéis o sea los vengadores terminaba el arco más o menos quitándolo de Infinity War que terminó con en game pero y la siguiente era como para mostrar un poquito el mundo después de cada situación pero nos da esperanza yo creo yo creo que esto está clarísimo que va a haber una vengadores 5 todo el mundo lo sabe lo que me vengo a referir que una vengadores 5 terminando la fase 4 y con las series y con las películas da tiempo de hacer una trama general porque a ver es que mirad lo que consigue Marvel Studios en Marvel Studios 4 películas parece poco en el mundo real 4 películas es más que una trilogía es wow toda la historia metida ahí tío y es muy 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 curioso interesante esto que no sepa a poco 4 películas o sea dejadme en los comentarios ahora mismo lo que se os pasa por la cabeza porque me parece totalmente sorprendente en ese sentido ¿sabéis? me parece una auténtica maravilla lo que consigue Marvel Studios tío o no lo pensáis así con respecto al tema de Blade que si se va a hacer si no Maishal Ali ha querido siempre hacer el personaje así que no tengo ninguna duda cuando se solucione todo esto volveremos al status quo de hacer películas y tal y yo creo que ahí no pasará nada o sea lo hará y ya está pero claro esto nos viene que trama podrán sacar para eso porque tenemos Khan por los viajes temporales que van a ser presentados en Loki claramente ¿vale? los viajes temporales me refiero a esa trama de Loki trasteando todo el universo temporal ¿verdad? y Khan seguramente yendo loca por él por haber hecho todo esto y presentará a que mira deja de tocarme la línea temporal mamoncetes ¿vale? o será Doctor Doom con Black Panther y presentando a los 4 F porque hay tiempo de presentar a los 4 Fantásticos por aquí claro son 4 películas libres y si no se sacan alguna más de la manga que esa es otra ¿no? algo de los X-Men que el gobierno para controlar a los alienígenas se saque un asedio y Vengadores 5 sea asedio si eje con un Norman Oscar o un General Ross a los Red Hulk tomando el papel de Norman Oscar en los cómics al mando de Hammer o de lo que sea o de S.W.O.R.R. vete a saber si lo cambian algo pero un gran ejército de efectivos yendo a por los Asgardianos porque no los quieren en la tierra y los Vengadores y sus amigos defendiendo a Thor Valkyria y sus colegas es que puede pasar cualquier cosa y esto es lo verdaderamente maravilloso de Marvel Studios que te puede volar la cabeza en cualquier momento es está tan abierto todo bueno y a saber si del multiverso de la locura se sacan algo de la manga por ahí también unos Vengadores de otro universo que por ahí una de esas películas por ese universo llegan al nuestro el Escuadrón Supremo esa versión fantástica de la Liga de la Justicia de Marvel que a mí me encanta y Periano y sus colegas me encantan wow y eso sería como hice en un vídeo hace ya unos meses la Liga de la Justicia bien hecha y esto no va en contra de los DC yo amo más DC pero sería un golpe de efecto mortal que Marvel se sacase al Escuadrón Supremo siendo una versión de la Liga de la Justicia y que Warner no saque películas no saque la Snyder Cut no tengamos más Superman han cambiado a Batman y a saber si es Supergirl sería el mundo al revés os estoy dando cuenta de lo maravilloso y brutal que es el UCM en ese aspecto de total libertad que nos permite soñar bueno y ya no te digo nada al tema de las series colega wow tío es que es una auténtica locura dejadme en los comentarios que os parece todo esto cual creéis que es el villano por donde van a tirar o es que además pueden tirar por todo tocar asedio para Vengadores 5 meter las bases para Khan para fase 5 verdad y luego está el tema yo que sé que hasta el tema sobrenatural con Blade el caballero Luna hombre lobo Drácula que barbaridad que barbaridad lo que nos puede traer el universo Marvel en los próximos años si estás de acuerdo conmigo dale un buen me gusta a este vídeo y compártelo y para que tú y tus amigos comentéis es que es grandioso lo que puede venir por la total libertad que tiene Kevin Feige creativa y hablando de libertad creativa Sam Raimi en el multiverso de la locura lo que puede liar ahí con un Bruce Campbell haciendo un personaje tío él quería ser un villano como os dije en otro en otro vídeo era unos 15 días ¿no? Bruce Campbell siendo villano pesadilla Mephisto algún otro personaje ¿os imagináis Bruce Campbell haciendo del Beyonder que se lo encuentre Doctor Strange por ahí en el multiverso de la locura? es que puede ser tantas y tantas cosas de verdad que momento tan maravilloso para que te gusten los superhéroes y os lo dije este este movimiento de de todas estas películas que han sido aplazadas es una lástima pero el año que viene y al otro va a haber un montón de rodajes que ya os dije que si queréis estar en el mejor canal de filtraciones y teorías de todo YouTube estad porque el año que viene va a ser impresionante de verdad impresionante ya os digo si queréis ayudarme a que podamos estar por aquí todavía por favor apoyad el canal con vuestros me gustas suscribiendo compartiendo los vídeos dándoles importantísimos el botón de unirse suscribiendo por tweet comprando videojuegos baratos donaciones porque de verdad con esto que está pasando los ingresos han bajado muchísimo y si bien siempre os lo recuerdo porque hay que recordar esta vez os lo pido por favor que apoyéis como podáis cualquier gesto es agradecido al canal porque este canal tiene que estar el año que viene ¿cómo sería el mundo de los rodajes sin este canal? para que comentemos todas las filtraciones todo lo que se cuece y las teorías ¿cómo sería? a mí me divierte mucho esto pero sobre todo me divierte compartirlo con vosotros John aunque no tenga el canal no voy a dejar de hablar de superhéroes con mis amigos pero yo siento en parte al menos lo que nos permite este tipo de comunicación 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 que vosotros sois mis amigos que vosotros sois miembros de los Feed Corps muchas gracias por verme y de verdad Marvel es tremendo lo que están haciendo lo que están haciendo o no bueno que aburrido ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!